¡Suscríbete al canal! Porque se acuerda a la madre con un t każdy burro Mapcho ya que le lie a la jaula Y hay que tener unente oto Y hay que volver a tener un pedazo No es que compacto O sea, hay un pedazo Los pedazo de venta Los pedazo de venta Que mi pedazo en montrer Y nos los hagan Y un pedazo de venta Y nos ejecuta Alguien Desc cruza y cuando arranca a limpiar la jaula y empieza a grabar bueno gente como están viendo en la cámara el primero que voy a limpiar en la jaula es el higuero porque ya hace un mes y medio que no limpio la jaula no está está muy sucia es la verdad tiene un montón de caca del pájaro y eso y lechuga y todo tiene y eso tiene la pista acá el agua y estas cosas bueno gente yo lo limpio y todo y después que lo de que lo es que todo limpito la jaula y eso grabó como quedó del filguero o si no hago o si no limpio las tres jaulas y después ya grabó como quedaron limpitas y eso las tres hablas porque así tipo no no largo mucho vídeo si no va a quedar muy largo bueno gente con limpio la jaula y después de la grabo como que hoy es esta y la del oro y la de otro lo que pasa bueno gente esperen un corte y cuando esté la jaula limpita y eso ya de vuelta no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!